Bueno, esta es una investigación que se inicia el 28 de abril con la intervención de la Fiscalía Número 7 de esta ciudad donde personal de la Comisaría 11 mantiene un enfrentamiento con unos individuos que se dan a la fuga. Un suficial de la Comisaría 11 recibe un disparo en el chaleco antibal a lo que le permite en ese momento salvarle la vida. Y se comienza una investigación y se establece que dos de los autores vivirían en esta zona. Es así que se le da la orden de detención para los mismos y estos dos individuos hace dos días mantienen otro enfrentamiento con personal de la Comisaría 11. Uno de los individuos es herido y se encuentra internado en el hospital y el otro es aprendido por el personal policial cuando iba a presentarse en la Comisaría 11. Es así que el doctor Lodala nos da las cuatro horas de allanamiento que se realizan en el día de la fecha en esta vivienda y en tres aguantaderos de esta zona. Y podemos hallar en el lugar coches prendidos de fuego, el coche usado en el momento del enfrentamiento, un Gol que posee varios disparos de armas de fuego. ¿Con pedido de secuestro? Con pedido de secuestro tenemos un coche cortado acá atrás y el bora que estamos estableciendo de donde procede. Y tenemos chapa patentes de motos y de vehículos con pedido de secuestro. Tenemos documentación de personas que dudablemente han sido damnificadas de robo. Tenemos un arma secuestrada, varias balas. ¿Hacían barricada en la calle Magallanes para que la gente no pasara y ser víctimas de robo? Tal cual. Hacían una barricada, ponían parte del coche cortado y la gente cuando frenaba salían de los aguantaderos y los asaltaban. ¿Hay más personas implicadas? Ya tenemos dos aprendidos, uno más que tuvimos hoy con el arma y estamos estableciendo a ver si hay más personas involucradas. ¿Se han podido secuestrar armas en el lugar? Un arma secuestrada con varias balas. ¿Droga? Droga no se yo no. ¿Elementos robados aparte de los vehículos? Y a varias documentaciones que estamos en el carnet de conducir, documentos y demás elementos que estamos estableciendo de gente que indudablemente ha sido damnificada de robo. Y a Feri, usted nos está diciendo con estas palabras de que la investigación continúa. Tal cual, la investigación continúa a ver si establecerse de más elementos.